Ahora sí, ya podemos firmar el divorcio. No hagas cosas de las que te puedas arrepentir. No te acuerdas de nada, nada. No, no, no me digas que hice un papelón. El peor de todos. Besaste a mi nona. Y no te dejes llevar por el orgullo y el prejuicio. Felizmente ya se fue. ¿Ya se fue Peter? Sí, hace rato vi que salía con sus maletas. No, no se puede ir así nomás. ¡Francesca! ¡Francesca! ¡Hora! ¡Hora! ¿Qué pasa? No te pierdas, al fondo hay sitio. Este martes a las 8 de la noche en América. La no te pierdas. ¡Ya se ve bien! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Y a la noche! ¡Gracias a todos! ¡No te pierdas! Gracias.